El Frente de Unidad Docente Bonarense resolvió convocar una medida de fuerza de 48 horas, lunes y martes, ante la falta de convocatoria del gobierno y el cierre de la paritaria, por lo menos hasta agosto, a través de un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal. Vamos a convocar una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el día lunes a las 10 de la mañana, en plaza de dos congresos, nos concentramos y después nos movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y el día martes vamos a convocar a todos los directores que han sido sumariados por el solo hecho de adherir a una medida de fuerza, una medida absolutamente ilegal, persecutoria por parte del gobierno, el día martes vamos a hacer el reclamo correspondiente y el día martes además vamos a hacer acciones en cada uno de los distritos de la provincia, dando a difusión lo que nos está sucediendo. Miércoles y jueves, asambleas, reuniones de delegados y plenarios, y el jueves mismo, el viernes, perdón, vamos a resolver la continuidad de las medidas en caso que el gobierno no dé respuesta al reclamo de convocatoria que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.